Durante tu vida expuesto estarás a las infecciones por bacterias y más Pero la barrera de la inmunidad te protegerá de la enfermedad Las bacterias todo el tiempo te quieren infectar Pero tu sistema inmune no las dejará Inata y adaptativa ayudan por igual para las bacterias poder alejar La inmunidad contra bacterias se logra por anticuerpos que luchan por destruirlos para lograr defenderlos Entran mientras respiramos, entran en lo que comemos, en donde nos escorriamos y poca higiene tenemos La inmunidad innata nos ayuda a eliminarlos, a acabarlos de raíz cuando son muy pocos, claro Cuando son demasiado requerimos de algo más, de inmunidad adaptativa que nos venga a rescatar Si se desregula la sepsis te matarás, citocinas en exceso y choque escéptico al final Durante tu vida expuesto estarás a las infecciones por bacterias y más Pero la barrera de la inmunidad te protegerá de la enfermedad Existen cinco mecanismos de los que les voy a hablar Que combaten la infección por bacteria extracelular El primero de estos cinco es por inactivación de toxinas bacterianas por anticuerpos en acción Activación de complemento en la pared bacteriana, lisa la bacteria por daños en la membrana Un complejo inmune en unión con C3B, aumenta la fagocitosis para bacterias No de los mastocitos en el cuarto se van a degranular por acción de complemento para el vaso regular Anáfila, toxinas, estación pueden lograr quimiocinas en conjunto, macrófagos atraerán Con ayuda de neutrófilos el fin de la infección, el adiós a las bacterias, el final de esta acción Existen unas bacterias que pueden sobrevivir En células del cuerpo y anticuerpos evadir las asesinas naturales Son las que actuarán aquí matando intracelulares, ya no la dejan huir Cuando llega CTL se genera otra historia porque inducen apoptosis mientras generan memoria Durante tu vida expuesto estarás a las infecciones por bacterias y más Pero la barrera de la inmunidad te protegerá de la enfermedad Las bacterias todo el tiempo te quieren infectar Pero tu sistema inmune no las dejará Y nata y adaptativa ayudan por igual Para las bacterias poder alejar